También por el tema de la novedad, muy a menudo hacen todo lo posible por, a ver, por un lado intentan parecerse las pseudociencias, las pseudoterapias, intentan coger algunas piezas para parecer algo legítimo en plan, yo qué sé, decir cosas muy obvias, como decir, yo qué sé, neurocosas o biocosas, etcétera, etcétera, para que parezca legítimo, pero luego a la vez posicionarse como nosotros somos completamente diferentes, nosotros somos completamente distintos, por tanto somos mejores, etcétera. Esto se ve muy a menudo en vídeos promocionales de bioneuromoción, el otro día estuve viendo un vídeo de estos de una de las organizaciones más grandes de terapia Gestalt aquí en España y hacían mucho eso de, en su discurso, hacían mucho eso de ir posicionándose diferentes en plan, no, es que claro, es que son tan superficiales, nosotros no somos superficiales, nosotros profundizamos o nosotros ponemos a la persona en el centro de la terapia. Y yo, eso que está diciendo es un poco obvio, no he visto ninguna, es que ni siquiera las peores terapias que pongan en el centro de la terapia a un zapato, no sé, o sea, por supuesto que, es decir, están diciendo una serie de cosas tan obvias, pero diciéndolas de tal manera que se posicionaban y ponían un poco la idea de que nosotros somos diferentes al resto, el resto está haciendo guada cosa, pero nosotros ponemos a la persona en el centro de la terapia tal y bravo, terapia Gestalt, bravo. O sea, son los expertos en decir obviedades para haceros parecer que sois unos héroes o algo así. Pero es muy interesante porque si, por ejemplo, la persona en anteriores terapias se ha sentido minusvalurada, ha dado con un mal terapeuta, ha sido objeto de una mala praxis, va a sentir más confianza hacia esa persona que le va a dedicar una hora y no a la seguridad social que le ha dedicado 10 minutos, menos una psicóloga que se lo ha tenido que quitar, no culpo a la psicóloga, se lo ha tenido que quitar de encima porque no tiene tiempo. Y si encima la psicóloga le ha recomendado un libro de Santa André o algo así y ya se ha sentido más presionado, pues puedo entender que la persona está decepcionada y caiga más fácilmente en eso. Pero es algo que hacen todos, poner en el centro del tema las emociones, por ejemplo, nosotros nos centramos más en las emociones. En psicología también lo hacemos, machacamos a los conductistas, por ejemplo, cuando Burrus Fredrick Skinner decía que lo que una persona siente es tan importante como lo que hace. Es una frase suya. Entonces, claro, la gente nos choca porque en psicología no nos explican estas cosas, no leemos a Skinner, no explican la versión que tienen ellos del conductismo. Entonces, claro, psicología holística, tratamos a la persona como un todo, ponemos a la persona en el centro de la organización, que esto es muy típico en recursos humanos, iluminación, pero luego no se materializa en nada. Oiga, ¿puedo irme el fin de semana? No, no, el sábado tienes que estar aquí. Toma la persona en el centro de la organización. Entonces, yo creo que es lo que sucede, sí, sí. Y este vocabulario es infinito. Es una forma muy humanista, una forma eterna de enganchar a la gente en una promesa de algo que yo creo que va dedicado, va específicamente por el tiempo, porque los homeópatas lo hacen, consultas más largas porque son privados y luego la idea de que yo te estoy dando algo, porque tienes que llevarte algo físico de la consulta, es más poderoso, si te llevas un frasco que encima piensas que te va a curar, aunque yo te esté vendiendo agua a 50 euros. Entonces, eso es muy importante. Por eso, psicólogos se suelen meter en tema de flores de Bach, en tema de hacerte la carta astral a la vez que tenemos una sesión, lo he visto, lo he visto incluso profesores de universidad. Carta astral a la vez que tenemos una sesión de psicología, ahora túmbate aquí que te voy a hacer un poquito de reiki mezclado con la psicoterapia, y nosotros tenemos un artículo que dice que no utilizaremos técnicas que no estén validadas científicamente y que avisaremos antes al paciente de lo que estamos haciendo. Entonces, esa mezcla, igual que la gestal y toda esta terapia, se intentan conformar primero como una terapia complementaria, diciendo que no sustituyen a la medicina, pero en el fondo luego te hacen promesas bajo mesa de que con esto sí, pero con el otro no, ¿vale? La bioneuromoción es un caso clásico, ahora que tenemos el vídeo de Corbera, después de haber ganado todos los juicios, en el cual le dice a Maribel Candelas, ah, y qué tal, y qué tal, y está la mujer sin quimioterapia, y él la apoya en aquel vídeo que tenemos, ya lo promocionaremos todo lo que sea, ahora que ha perdido el juicio Enric. Pero todo esto seguirá porque mientras es un negocio muy lucrativo, 2, 3 millones de euros al año. Las contingencias, como decía Santiago Benjumea, no necesitan ni ser malos, las propias contingencias le va a llevar a seguir su negocio, porque qué negocio conoces tú que te dé 2 o 3 millones de euros al año. Claro, claro. Ahora que sacas el tema, Carlos, ¿qué ha ocurrido entre RedUne y Enric Corbera, etcétera? O sea, sé que la organización de Enric Corbera, pues son de denunciar bastante, son de denunciar bastante, sé que ha reducido a la APT, tal, Emilio Molina, tal. ¿En qué han consistido estos litigios, etcétera, etcétera? O sea, ¿os han pedido que borréis vídeos hablando mal de la bioneuroemoción o criticando? ¿Qué es exactamente lo que ha pasado ahí? Se guardó ese vídeo, ese vídeo está realizado en un instituto con esta paciente que murió poco después, a los 6 meses, y que dice en esa entrevista que ha dejado la quimioterapia, y que su propio oncólogo se puso a llorar pidiéndole, por favor, que no renunciase. Y tienes a Maribel Candelas hablando con Enric Corbera, diciendo, pues, que le dijo que se separara de la familia, historias de estas, ¿vale? Y ese vídeo se guardó como una prueba, realmente, de lo que estaba haciendo este señor. Y entonces, propiedad intelectual, un vídeo en el que salgo yo que lo tiene usted guardado. Esto ha llevado años y años y años de juicio contra Emilio Molina Cazorla, precisamente, y finalmente, lógicamente, ha perdido, porque no tenía ningún tipo de validez, así como el tema de los plagios que hace de Christian Fleche en sus libros, ya que nada de lo de la bioneuroemoción es nuevo, está copiado de otras personas. La nueva medicina germánica está... Te lo saca todo. Entonces, pero yo creo que todos estos grupos, realmente, lo que buscan con eso es eternizar los procesos. Te meten en una demanda, recurren, recurren, porque a ellos no les cuesta. Pero personas individuales que no necesariamente tienen una organización detrás, las puede destrozar. Claro. Claro, es bastante descorazonador, ¿no? Casos de estos de mi hijo se metió en la organización, como le prometisteis que su enfermedad era una cosa de heridas emocionales y que se metiera con vosotros a trabajar traumas y entonces se curaría, terminó abandonando la quimioterapia, falleció, y ahora yo tengo que demostrar que esa organización tiene una responsabilidad en el fallecimiento de mi hijo. Y claro, como esa organización es enorme porque tienen un dineral, porque han estafado un montón de personas, tienen equipos de abogados enormes, ¿yo ahora cómo me meto ahí? Para intentar defenderme, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso también es tan importante que hay organizaciones que están trabajando en estas cosas para que estas personas tengan opciones para defenderse y luchar, etcétera, etcétera. Porque claro, el nivel de recursos es víctimas individuales luchando con organizaciones enormes, contra gigantes. Te pueden hacer hostigamiento judicial hasta cuando quieran y no puedes aguantar ni económica ni mentalmente ese hostigamiento judicial. Por eso la Red UN está tan enfocada en conseguir que haya una tipología de delito llamado persuasión coercitiva, porque el último golpe para una víctima es que después de salir de su grupo coercitivo, de haberse arruinado, de ver morir a sus familiares, de ver sus relaciones destrozadas, es que el juez le diga algo así como, ¿es usted mayor de edad no haberse metido ahí? Porque usted lo hizo en libertad total, sin considerar que estaba sometido a técnicas de persuasión coercitiva. Y nadie se metería en ningún grupo si supiese lo que le va a pasar. Y cuando están dentro van a negar que les esté pasando algo. Esto se veía antes en los desprogramadores de sectas. Cuando llegabas y preguntabas si estaban bien, todos te decían que están maravillosamente bien ahí. Estoy aquí voluntariamente. He nacido aquí, soy hija de no sé qué y estoy aquí con Jim Jones, pero nada, estoy muy bien. Yo aquí estamos muy bien, el líder es maravilloso. Nadie te lo va a admitir, pero has firmado cosas que no son reales, estás haciendo cosas bajo persuasión. La libertad que dices tener no la tienes porque no has visto la otra cara, no has vivido en el otro lado. No te acuerdas y hay que intentar que nuestras esferas judiciales se incorporen y tengan formación en este tipo de cosas. Lo hemos hecho en muchas cosas, en violencia de género, por ejemplo. Ahora sí que ha habido un avance muy grande, pero creemos que desde Pilar Sala Arrullana, de aquella diputada que luchaba tanto contra esto, no se ha hecho caso al tema y es un caso que incorpora voluntad política y voluntad judicial. Claro, dejar de culpabilizar a las víctimas, porque me recuerdo un poco también como cuando alguien culpa a una persona con un problema de adicción, de haber desarrollado adicción, un poco, no, no, juega con responsabilidad, apuesta con responsabilidad. No se puede apostar con responsabilidad porque las apuestas son adictivas de por sí, no puedes culpar al consumidor, tienes que dar responsabilidades a las organizaciones que se lucran con eso y pues quitarles que no puedan hacer publicidad y ponerles cuantas más limitaciones mejor. No puedes culpar a las víctimas de ese problema tanto de la adicción, igual que no puedes culpar a las víctimas de las organizaciones coercitivas, porque en eso consiste, es manipulación, es manipulación. No han hecho, no han tomado decisiones libremente, no han elegido libremente en ningún momento, no han elegido, no han elegido para nada. Exacto. O no estaban realmente informadas, es que en eso consiste, si hubieran estado, digamos, en pleno uso de sus facultades y de su capacidad de elección, por supuesto que no se habrían metido ahí. Pero porque en eso consiste... Es un consentimiento informado, consentimiento no informado. Esto lo decía Varadavillo, que es el que ha presentado la tesis de sectas, es un consentimiento no informado porque usted no sabe realmente lo que le van a hacer ahí. Pero es curioso porque en la sociedad hemos adquirido conciencia de cosas que son horrendas, por ejemplo, el hecho de culpar a una víctima de violación de cómo iba vestida, de por dónde andaba o de a qué hora iba andando por no sé quién para que terminara siendo víctima de la violación. Todos lo vemos como una barbaridad, eso de es que iba vestida así y por eso te pasó eso, es que ibas por ahí y por eso te pasó eso, es que saliste por la noche y por eso te pasó eso. Todos lo vemos como una atrocidad, pero durante mucho tiempo en España lo hemos mantenido así, el hecho de usted estaba ahí. Y sin embargo, con la persuasión coercitiva y con los grupos sectarios nadie lo percibe. ¿Por qué? Porque la fachada, la fachada es muy potente, es muy buena. Yo siempre hablo de las medias verdades. Gracias.